Buenas noches ¿Qué tal? Pues venimos victoriosos en esta lucha, en este triangular inesperado Surgió un pique en contra de Mr. Águila Nos fuimos directos ya en una lucha de mano a mano O ya en una apuesta, en un campeonato O ya en lo extremo, un más grande contra Cabellera No sé qué se vaya a dar próximamente Esperen muy bien en las próximas fechas de esta empresa Y veamos que resulta, creo que le pareció muy agradable Este pique en contra de Mr. Águila Y pues adelante vamos a echarle todas las ganas Ok, muchísimas gracias